Van por saco. Esto es imposible. Si se acaba ya cierro directo. Voy a aguantar hasta... Esta ronda, ¿no? Esta ronda. Voy a activar... Este. Bueno, si cura, compañero... Cada uno me cura con 15 de vida más. Segundo hice esto. Voy a comprar un motiquín. Una gánzula. No sé con qué he comprado, pero podéis llevar otra granada. Pues la compro. Yo llevo bombas, para atraer la horda y... Yo llevo ya, llevo dos malotas Y ha aumentado mi vida, de repente No sé... Tío, no puedo darle Tiene una partida que antes, ¿no? Yo tengo 109, ¿vosotros? 75 Yo estoy a todo, pero... También es porque me he comprado la vida o todo Ok Me está apeteciendo pegar un hachazo, cuenca Mucho cuidado Los cuervos, hay cuervos aquí a la derecha Recargando Voy para allá ¿Cómo voy a editar los cuervos? Un tío se ha ido, ¿eh? Te ha dicho... Venga, va Ha dicho demasiado... ¡Un gato! Bien Bien Muy bien ¡Estoy rodeado! ¡Ciado! Eh, una metralleta Empezamos bien Tengo que recaer ¿Qué coño? Tienes más cuidado ¡Respecado! ¡Venda! ¡No! ¡Debería mirarme! ¡Ey! ¡Se es mío! ¡Hijo de...! ¡Sigue escupiéndome! ¡No me agarra nada! ¡Joder! ¡Se la ha comido! ¡Mio el bot! ¡Ahí en medio! ¡El bot! ¡El bot son suicidas! ¡Ey! ¡Una metralleta! ¡Habría esto! ¿Vienes? ¿Tiene cánzula? ¡Sí tengo! ¡Pero no se puede abrir! ¡Gordo! ¡Sandao! 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 ¡Tiro fuego ahí! ¡Te la ha comido! ¡Ha explotado! ¡Hay otro! ¡Se ha ido! ¡Me ha dado algo rando! ¡Por 300! ¡No sé si alguien puede oírme! ¡50 puntos de vida! ¡Pero el asentamiento ha sido destruido! ¡Ah! ¡50 puntos de energía! ¡No! ¡Pajero! ¡No! ¡Y para atrás, ha ido para atrás! ¡¿No lo ha atado?! ¡¿ário?! Otro. Estoy muerto. ¡Noooo! Está por otro. Au. Pero dispara mientras. Otro. Esto es imposible. Joder. Te ayudo a levantarte. Gracias. Vos son normales. No sé quién es el que dispara con la metalladora esa. Pero no hace una mierda de daño. ¡Solo tengo 10 balas! Por cuerpo, por cuerpo que voy. ¿Dónde? Y un tocho, un pajero. No tengo munición, ¿eh? De la M4. ¿De qué? ¿De qué necesita? De munición de M4. Me he escondido. ¡Ya está! ¡Cógela! ¡No muere antes de que me me pegue! ¡Nueve de vida! Me curo. El bot muere, ¿eh? El bot muere. Le queda un golpe. Y no ataca al personaje. ¡Hostia! ¡Muerto del todo! ¡No ataca, tío! ¡No ataca! ¡Te he visto que no ha atacado! Lo más que tenemos, que pone que tenemos un más ahí. Esos son las vidas que tenemos con los zumbas. Sí, sí. ¡Ah! No lo sabía. Creo que les gusto darle la cuenta. Si caes... Bueno, si caemos... Tres veces, a tomar por saco. Así caes. No, si ca... Si caemos un ave... Y no nos levantan, a tomar por saco. Aquí hay caja con cura. ¡Vomitador! ¡No! ¡No! ¡Ope, curate! ¡Necesito cobertura para... ¡Ya te he curado! ¡Ojo! ¡Yo duermo abajo! ¡Y arriba! ¡Ahí! ¡Ojo ahí! ¡Kiquito! ¿Qué tenemos aquí? Me curo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiquito? ¡Bienvenido! ¡Socorro! ¡No! ¡Hola, bro! ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa, Diego? ¡Papá! ¡Eeeeh! ¡Estaba leyendo el chat, tío! ¡Hijo de tu madre! ¡Ayuda! ¿A vos, Joli está vivo? Si, hay que rescatarlo. Como todo lo de la fardea. Acabo de llegar a currar. Bueno, tío. Descansa ya. Aprovecha y descansa. ¡Sin munición! Vale ¿Qué fallo? Una arma sin munición Me queda la pipa Cuidado que está No picho eso ¡Eh! ¡Chemá! ¿Por qué lo has dicho? Si no es los piso ¿Qué eso es? Usa la ganzúa Aquí en el... Ya, ya La estoy rescatando Yo tengo Gracias Ah Hay que usar la ganzúa Para rescatar a la gente No, no, no A mí no me la ha consumido La tengo Es que no sé por qué te pide Lo de la ganzúa Para eso No sé Pero yo no Yo no Si no vemos al enemigo No podremos matarlo Sí Ahora tiene mucha peña Mucha munición Mucha munición Estamos jugando en difícil ¡Oh! Ven con papi ¿Cómo te acuerdo? Vale Ya está muerto Cuidado que hay pájaros aquí Mira que tengo que curar a mí No te doy no No te da No te da No te doy no No te da No te da No te da No te da No te doy no Es que en el mismo round Me hace siempre lo mismo No sé si ha jugado alguna vez Left 4 Dead, pues es el Left 4 Dead antiguo, pero es de los mismos creadores, pero ya ha mejorado. No tengo munición, voy al tren ese. Venkate, curate. Esto no es nada. A ver, estoy sin munición y con vida. Hoy es un día de suerte. Es más, porque me falta una cosa siempre. Para que hay un de este propano, vamos a usarlo. El Unite mola mucho. No hace falta capturadora. Si tío, el Unite está aquí. Quijito está con el Unite, que no caga, bro. No sé si tiene parienta, pero... La parienta la tiene abandonada. Dale a una de estas que hay. Cuidado. Está ahí el Guardaco, eh. La parienta la tiene abandonada por el Unite, loco. El que quito. No. Dos partidas se hacen másteres, bro. Eh, ha entrado un, bro. Ha entrado un tío. No, no, no. ¿Por qué tiene tanta vida, bro? Oh, ha fallado. Hay un truco. Acabo de encontrar un truco. Me ha reventado la cabeza. Bueno, pues ya no me he encontrado el truco. Ya está. Ya está. Eh... Pero no, no, que está cerca de abajo. Ayuda. Eh, el bicho ese ha intentado pegarme un puñetazo desde dentro, afuera, y no me ha dado. Y estaba, estaba a un metro, eh. Eh... ¿Tenéis munición de... Puxil? Sí, señor. Sí. Ah, tengo... Toma. Que tengo un solo de pistola. Ahí te lo he dejado. Yo creo que si utilizas la puerta salta la alarma. Loca automática. ¿Ve? ¿Para qué abre la puerta? La ha cagado. ¿Ve? Yo sabía que era la puerta. Venga, a correr. A correr. Oe, oe, oe. No tengo parienta. Vale, vale, vale. Pero puedes jugar a Lunight, todo lo que quieras. Vente, vente, que tengo fuego. Luz. Fuego. Destrucción. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Claro, pues si... Espera. Conca, escúrate que tiene una de cura. No. Sí, a tu derecha. Recargando. Estación. Sí. Más fuego. Ahí va. Bro, escupidor por atrás. Es también una apesta. Aqueroso. No, he llamado a pájaro a esto, no sé ni cómo era. Pues ya está. No es que nos faltaba. He matado a la esperosa de atrás. Es que veo munición, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Fuego! Se acabó. Se acabó. No. Todo el mundo aún en pie. No. ¡Pajero! ¡Eres un pajero! ¡Dale! 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 ¡Cuenca! ¡Cuenca! ¡Que me pega! ¡Dale al pajero! Estoy huyendo de zombis. Muy bien. ¡Ay! ¡Perdona! Hostia, que mocha te he dado, cuenca. Ya se ha llenado esto. Venid, venid. Cuenca ya no está. Cuenca ya se fue. Ya está, muerto. Vale, voy a por Cuenca. ¡Uhh! Cuenca. Creo que es mejor que no andes por ahí fuera. ¡Eso es! He muerto. Me quedo sin munición. Yo también. Hay munición allí en el puente. Allí en el puente hay munición. Cuenca. O te he curado o me curo. ¿Qué? Cúrate, GG. No. Es que tengo 26 segundos. ¡Bumbo de humo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Está aquí el refugio en aquel lado. Quince. Catorce. Trece. Doce. ¡Entra, por favor! Este refugio en aquel lado... No, da tiempo. Me deja el bot. No, ya no. Tres, dos, uno. ¡Hostia! No, 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 no. ¡Replegado! Estoy muerto, estoy muerto. ¡Replegado! ¡Pero tío! ¿Dónde llega? Dos. ¡Cubro la entrada! ¡Viene por detrás! ¡Sí, señor! ¡Cuarto! Tranquila, mamá. ¡Mamá! Dice, tranquila, mamá. ¡Ven aquí, guarro! ¡Me quedo una bala, tío! No le he dado. ¡Ven, ven! No puedo. No lo hemos completado por nada. Estoy a nueve de vida, ¿eh? Por segundo. ¿Por qué me han hecho esos cabrones? Yo creo que es mejor dejarlo antes de que salimos más. Bueno, hemos llegado. No hemos cumplido el objetivo, pero hemos llegado. No. Hombre, también vamos con armas muy malas. Listo. Sí, sí. Antes del 4. Ahora en la página web está la beta. Sí. Muy bien. No, está muy bien el juego. Lo que pasa es que... Ahí nos da el sol hasta las... Bueno, pues yo me piro. Piro a comer algo. Yo voy a ir a por cena también. Venga. Voy a hacer una raid aquí. Venga, bro. Voy a hacer una raid animalito. Que el otro día se suscribió a mi canal. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Voy a hacer una raid a... Muchachos de animalito. ¿Qué pasa? Con todo lo que llevo aquí, espero que me haya dropado la beta. Aunque no voy a poder jugarla. Pues... Llevo 3 horas en directo, bro. Así que... Me parece raro. Que no... Que no te lo hayan dado ya. La verdad. Bueno. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bros. Ya no me quedan más puntos. ¡Epa! Es EgoP. ¿Qué tal? Gracias a todos por el raid. Muchas gracias por ese raid. Hola, quisquito. Me gusta. Hola a todo el mundo que ha venido a parte de EgoEGOP. No. Gracias.